La percepción de que el PLD es un partido corrupto, de que este gobierno es corrupto, ha sembrado raíces en amplio segmento de la población dominicana, y hay que procurar la manera de revertir esa percepción, porque lo cierto es que en sentido general, el PLD no es un partido corrupto, ni este es un gobierno corrupto. ¡Gracias!